Yo, guys, tú Tengo que ser honesto, no lo he superado Y es que tanta distancia me está matando Puse mi fe en el tiempo, que locura todo Pero me ha fallado Aún no encuentro el modo De escapar de tu recuerdo y alejarte ya de mí Tantas cosas en mi mente que no sé cómo decir Me duele tu ausencia El tiempo que llevamos separados Otoños que se van y no regresan Cuanto quisiera volver a tu lado Me duele tu ausencia Me invade por completo la tristeza No quiero ni pensar si no regresas Sentir que te pierdo Me hace daño Me hace daño No quiero ni pensar si no regresas No quiero ni pensar si no regresas No quiero ni pensar si no regresas Me hace daño Me hace daño